Telecoroso está en el rincón de Butrón, es nuestro anfitrión en la tarde del día de hoy, pero al programa Telecoroso nosotros le damos la más cordial bienvenida, Eduardo. Hombre, gracias a ustedes por esta invitación y nada, un cordial saludo a todos tus seguidores. Realmente pues, muy complacido con esta distinción que le hacen para homenajearlo en el séptimo salón de arte popular por parte de la Fundación BAT. Sí, hombre, ha sido un proceso muy interesante, este es el tercer salón en el que yo estoy participando. En el salón pasado tuve la dicha de ser el primer premio, ganarme el primer premio en el salón y bueno, en esta séptima versión, como un homenaje a Eduardo Butrón, como un homenaje a todo ese proceso a lo largo de 25 años dedicados al río Magdalena, a la preservación del medio ambiente y a tratar de llevar un mensaje ambientalista y ecológico con todo mi trabajo. Precisamente el lema es Colombia y el medio ambiente. Por supuesto, creo que es un tema muy oportuno, toda vez que el mundo entero se está volcando a estos temas, a darle la importancia que se merece y creo que es el momento en que debemos dedicarle a la tierra. Creo que este es un llamado a todos los artistas para que a través del arte llevemos nuestros mensajes y ayudemos a reflexionar y a pensar sobre la importancia de preservar el medio ambiente y nuestro entorno limpio. ¿En qué consiste precisamente un salón de arte? En esta versión del salón, por ejemplo, hay un concepto curatorial que se llama Colombia y el medio ambiente. Lo que buscan los curadores y la Fundación BAT es que todos los artistas de Colombia, todos los artistas populares, todos los artistas empíricos, huelquen sus trabajos a pensar en el medio ambiente, a llevar un mensaje a través de nuestro arte que invita a la reflexión y a la importancia de preservar el medio ambiente. Creo que Colombia es un país rico en cualquier tipo de geografías y entonces la invitación es que desde los mares, desde los ríos, desde la montaña, los artistas mantemos una voz en favor del medio ambiente. Bueno, la Fundación abre las inscripciones entre el 14 de abril pasado y el 14 de julio próximo 2021. ¿Quiénes se pueden inscribir? Bueno, todos los artistas empíricos de Colombia, todos los artistas populares, cualquier persona que tenga vocación. Es un salón muy democrático. Este es un salón que está abierto a todo tipo de público. Y a cualquier manifestación del arte. Por supuesto. Ah, no. Por supuesto que a cualquier manifestación del arte. Aquí todas las técnicas son válidas. Se puede trabajar fotografía, dibujo, collage, técnicas nuevas, redes sociales. Y en esta versión hay un premio que se llama... Que la idea es que el arte urbano, o sea, todos estos trabajadores de graffiti, todos estos artistas que trabajan en el muralismo, presenten sus propuestas, porque el gran premio va a ser en Bogotá, donde van a tener la oportunidad de intervenir varios espacios que el distrito va a dar. También otra nueva introducción y novedad en el salón es el tatuaje. Entonces, creo que es un salón muy amplio donde todos los artistas pueden manifestarse en todo tipo de técnicas. Bueno, se habla también de exposiciones regionales de selección y que va a estar enmarcado en una fecha entre septiembre de 2021 y julio del 2022. Por supuesto. Este salón empieza... Normalmente se presentan entre 1,600, 1,800 propuestas de todo Colombia. Estos se hacen a nivel de selección por regiones. Quiere decir que la región Caribe selecciona las mejores propuestas, casi que son 50 propuestas artísticas por región, Pacífica, Centro, Región Caribe. Y se hace una selección a nivel regional. Esta selección se realiza en la ciudad de Barranquilla. Este año va a ser en Cartagena, en el Palacio de la Inquisición, donde se seleccionan finalmente los artistas que van a quedar seleccionados por región. Se cumple la etapa final, que es la itinerancia nacional, que está señalada entre el octubre del 2022 a mayo del 2024. Claro. Y entonces, una vez que se seleccionan los artistas que por región van a participar, se hace la convocatoria nacional. Esa muestra es en Bogotá, donde ya se recopilan los mejores trabajos que fueron seleccionados por región. Entonces, se hace una selección y los mejores trabajos a nivel nacional empiezan una itinerancia. Eso quiere decir que los artistas van a estar circulando en todos los mejores museos de Colombia. Esa itinerancia demora casi un año y medio y se empalma con la octava versión del Salón Beatriz. Bueno, Eduardo, ¿usted puede tener la oportunidad de participar normalmente o por ser homenajeado queda eximido de esta posibilidad? Bueno, soy el homenajeado y quiero decirte que ha sido una experiencia muy gratificante. Esto no ocurre con mucha frecuencia, la verdad. Así que creo que es un paso muy importante en mi vida. Voy a estar presentando dos obras como artista homenajeado nada más. Por supuesto que no voy a estar participando, pero voy a estar acompañando todos los procesos artísticos de la región Caribe. De manera que invito a todos los artistas populares de la región Caribe a presentar sus propuestas y, bueno, a ser parte de esta enorme familia que es la Fundación Beate. Hablemos de esas dos obras que usted va a presentar. Por supuesto. Voy a presentar dos obras que he venido trabajando con materiales que he sacado del río Magdalena. Son dos composiciones que hablan sobre la dependencia de la tecnología, pero al mismo tiempo ese desecho compulsivo de estos dispositivos electrónicos que una vez que ya no sirven para nada, una vez que son inservibles, pues empiezan a ser parte de toda esa contaminación global. ¿Y la otra propuesta es? Esa es la misma. Son dos propuestas trabajadas con desechos de computador, con desechos tecnológicos y también habla sobre, en cierta forma, lo obsoleto que se vuelve la tecnología. No hemos asimilado una tecnología cuando ya viene una nueva que la desecha. Entonces, en el caso mío, que llevo 25 años sacando desechos del río Magdalena, siempre haciendo lecturas con estos elementos, con todos estos materiales que vamos desechando y en cierta forma muestran lo compulsivo que es el ser humano a la hora de desechar y de consumir. Bueno, vamos a hacer un tour por el rincón Butrón de arte. Por supuesto, hombre, bienvenidos. Este es un espacio que va a estar abierto para todas las personas que quieran venir a visitarnos. Por ejemplo, aquí estamos viendo este busto. Sí, claro. Estas son las piezas que es mi trabajo con mosaiquismo. Estas son piezas que yo voy reciclando de las cerámicas que se van desechando en las construcciones. Yo las voy recogiendo y luego ya empiezo a trabajar lo que son bancas, hago bustos, hago, por ejemplo, en estas composiciones aquí, como puedes ver, todo el marco de las ventanas, de las puertas. Aquí estoy haciendo un reconocimiento de todos los que son los patrones del sombrero volteado. O sea, todos estos diseños de la cultura Zenú que me parecen muy valiosos. Acá veíamos en madera lo pertinente a animalitos, como venado, ¿verdad? Por supuesto, claro. Entonces yo lo que hago es trabajar sencillamente el material que encuentro en el entorno y empezar a recrear. Creo que hay que divertirse. La arte tiene una forma lúdica, pedagógica, de ir recogiendo material. Aquí, por ejemplo, puedes ver piezas de maniquí. Y estos son desechos de latas de cerveza. O sea, hago unas recreaciones como de especie de bosques, resignificando el material que encuentro en el río, y en las ciénagas, y en los parques, y en la salida de la... Estos son otros bustos. Seguimos con la misma... La misma... El mismo trabajo de la cerámica que te venía diciendo. Aquí ya empiezo a trabajar estos bustos con el material que voy encontrando. Igual te puedes dar cuenta de los caminos, los senderos. Este sendero, que es el sendero de las iguanas, aquí puedes ir haciendo un recorrido sobre la riqueza y el color del mosaico. Creo que en cierta forma es como el color caribe. Bueno, los tanques también hacen parte...